...presentante del romanticismo y la música en español. Por favor, vamos a darle la bienvenida al gran... ¡Franco de Pejita! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué honor! Le voy a dar un besito, le voy repartiendo besos. ¡Ah, qué bueno! ¡No, pero qué abrazo! ¡Qué abrazo! Oiganme, un beso y abrazo en primera fila acá del señor. No, está muy bueno eso. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Estamos, bueno, ya con esta gira girando hace un rato y ya nos toca Estados Unidos. Oye, qué padre. Va a haber un tercer. Mira, a mí me encantaría, la verdad que me encantaría. Pero ya me costó ya mucho trabajo hacerlo del vuelve en primera fila. La verdad que, bueno, la compañía no apostaba tanto a este disco. Yo sí aposté. Y el público, bueno, qué relación. Y el público, bueno, yo creo que sí. Es que se me quedaron muchas canciones fuera en el primero. ¿Cómo? Entonces yo decía, necesitábamos otra primera fila. Y para mí fue una gran oportunidad. Los de primera fila, para mí es un concepto maravilloso. ¿Qué pasa? Yo había canciones que yo había grabado hace 25 años, 30 años. Un buen perdedor tiene 28 años. O sea, la posibilidad de volverlo a traer con un sonido nuevo es fantástico. La idea es maravillosa. Y aparte tantos artistas que hacen covers de otros artistas. Sí. Y qué mejor que el mismo actor. Cada cena es mi propio cover. Sí, pero refrescó la canción. La puso al sonido de hoy en día. Muy padre. Ahora, cuando tú estabas grabando ese disco que tuviste, bueno, varios invitados. Sí. ¿Tú ya tenías pensado qué canciones querías cantar con ellos? Claro, claro. Eso fue ensayado, eso fue premeditado, sin duda. O ellos se metían y te decían, no, ahí está Franco. No, 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 no. No, no. Hubo un previo ensayo, una previa reunión con las personas. Además, las mismas canciones me fueron diciendo quién tenía que cantarla. Eso no es así. Ay, voy a hacer un duesto, un duesto, vente para acá y cantamos. No, cuidado. La canción la que dice, esta señora o este señor me gusta o no. Este señor no, no, este señor. Oye, una que se quedó temblando, que le dio nervios. Es la Gloria Trevi, que dice, es que no me habían dado nunca tantos nervios como ahorita cuando cantó contigo. ¿Cómo fue cantar con ella? Bien, la verdad que me ayudó muchísimo. Pues, bueno, todo el mundo, ay, qué Gloria Trevi, qué cuidado, que es la hora, que venga, que no sé qué. ¿Qué va? Ella vino, se quedó, pero eso ayudó muchísimo que fluyera. Franco, ¿por qué no nos hablas? Estamos en México la segunda vez. Guau, guau. Te queremos mucho. Nuestro querido Franco, que te vas a quedar, porque nosotros queremos así como simular, como cuando están en el concierto y te piden, piden canciones, please, esta canción no va a estar... Entonces, queremos hacer más o menos lo mismo, te quedas, no te vas a ir. No, me voy a quedar, me voy a quedar esa primera fila hecho en casa. Exactamente. Por favor, así lo haremos, así lo haremos. Bueno, nosotros también te tenemos una gran sorpresa antes de que te nos vayas. Yo me tengo que parar por aquí. Un regalito, regalito. Un regalito, que es este reconocimiento. Ay, qué bonito, de un nuevo día. Qué bueno, qué bueno, fabuloso. Gracias, gracias. Reconocimiento a Franco De Vita por su exitosa carrera musical, convirtiendo sentimientos en canciones. Tu familia, de Telemundo, y un nuevo día para ti, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por que tanta gente se enamore con tu talento. Gracias. De verdad que sí. Muy agradecido, la verdad, este tipo de cosas siempre se agradecen, se agradecen. Y sobre todo, si tiene todo este recorrido, que me hacen recordar. Como cualquiera. Sí, toda mi vida musical, ¿no? Bueno, cuando quedas aquí, te voy a hacer un cafecito para cantar algunos de estos grandes éxitos. Seguro. ¿Verdad? Vamos para allá. Continuamos con más de un nuevo día. Muchas gracias, de verdad.